Hola, mi nombre es Iván Martínez y pertenezco a Remasalma, lo hemos vuelto a conseguir, sacamos una vivienda espectacular, con una decoración única y cuenta con lo siguiente, 3 habitaciones, 4 cuartos de baño, un garaje para 2 coches, piscina, es una organización estilo americana, perfecta para ti y para tu familia y solamente nos vas a tener que llamar al siguiente número, al 670-549105, recuerda, soy Iván Martínez y pertenezco a Remasalma.